Música Música Tiene lugares una gran belleza Como sus aguas Su mujer es como princesa Ay, qué belleza Cuando vayas a Guerrero No te olvides de Coyoca Cuando vayas a Guerrero No te olvides de Coyoca Cuando vayas a Guerrero No te olvides de Coyoca Cuando vayas a Guerrero No te olvides de Coyoca Cuando vayas a Guerrero No te olvides de Coyoca Cuando vayas a Guerrero No te olvides de Coyoca Cuando vayas a Guerrero No te olvides de Coyoca Ay, cuando vayas a Guerrero No te olvides de Coyoca 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 Gracias.